Mi vida está pendiente de una rosa La dulce soñación de mi linda región Y por eso yo la quiero Ella me ha dado toda la inspiración De mi linda canción Porque ella es mi lucero Ay, pero si llega el otro jardinero Aunque me diga que es puro banqueño No le permito ni que me la mire Porque lo sabe que yo soy su dueño Momposina, ven a mi ranchito Momposina Es para quererte Momposina Ay, lindo lucerito Momposina Yo quiero tenerte Mi vida está pendiente de una rosa Porque es hermosa y aunque tenga espina Me la voy a llevar a mi casita Porque es bonita mi rosa momposina Tiene en sus ojos la dulce soñación De mi linda región Y por eso yo la quiero Ella me ha dado toda la inspiración De mi linda canción Porque ella es mi lucero Ay, pero si llega el otro jardinero Aunque me diga que es puro banqueño No le permito ni que me la mire Porque lo sabe que yo soy su dueño Momposina, ven a mi ranchito Momposina Es para quererte Momposina Ay, lindo lucerito Momposina Yo quiero tenerte Yo quiero tenerte Momposina Ven a mi ranchito Momposina Es para quererte Momposina Ay, lindo lucerito Momposina Yo quiero tenerte Momposina Yo quiero tenerte Momposina Yo quiero tenerte Momposina Yo quiero tenerte